¿Estamos mano a mano con libertad? Sí, bueno, hoy fue un partido duro, me esperan todos. Y creo que esta era para cualquiera que hacía que ganaba. Así que ahora estamos mano a mano con libertad. Y ahora también está comenzando a defender cachorros. Así que hay que comenzar a buscar la victoria. Partido con muchos de aquí, físico, muy cerrado. Los dos equipos propusieron bastante. Sí, bastante. Creo que los dos equipos tienen un buen preparador físico. Creo que por el fútbol de ahora es todo físico. Así que también mucha pierna fuerte y disputar la última pelota cuando se fuera la vuelta. Faltó un poquito de claridad nada más, ¿no? Para meter el pase final. ¿Tuvieron las chances? ¿Los dos tuvieron chances? Sí, creo que sí. Pero bueno, también una buena actuación por ahí del arquero. Que salieron justo en la puntada final del último jugador de nosotros. Bueno, te hemos elegido como una figura del partido. Una buena, así que bueno, a seguir laburando. Bueno, muchas gracias. Chao, a todos.